... Yo decía a Lescano que era como en la guerra Están surgiendo gente con muchas condiciones, cualidades A ver, ¿qué yo disfruto de Fidel? Su sonrisa Y esa sonrisa cuando él estaba con los niños Esa alegría de él estar con los niños Es una cosa tan contagiosa Que tú disfrutabas tanto de una persona como él Con sus preocupaciones, con sus responsabilidades Y él disfrutaba de esos momentos El contacto con las personas, el contacto con el pueblo Por ejemplo, cómo disfrutaba él cuando iba a los campamentos agrícolas A comer con los trabajadores Se sentaba, disfrutaba del plato, preguntaba Tremendo almuerzo Y ajo Tremendo almuerzo Ella dice que el único regalo que ella quiere es que usted le dé un beso Claro, qué chido, no está más lejos Y algo viene con el pueblo y desde el pueblo Y él se pasaba La vida conversando con el pueblo En vínculo con el pueblo Y él decía Cuando yo quiero saber Esto es casi textualmente De eficiencia, no le pregunto a los ministros Cuando yo quiero saber eficiencia Voy a la fábrica Y hablo con los trabajadores Que son los que saben de eficiencia Ese concepto De estar siempre vinculado Al pueblo Vinculado a la masa De conocer De hablar Con la gente Es lo que lo hace a él Tan grande Tan inmenso, ¿no? Como él es Lo que tantas veces le escuché Cuando se refería a los problemas a las personas Los seres humanos no son cifras No son porcientos No son números Entonces Ese es un sentido De un político que va más allá Del resultado de una tarea Del cumplimiento De un plan Para él Esencialmente Era el hombre Lo más importante De la revolución Era el pueblo Lo más importante De la revolución Y yo sueño Muy a ver Lo veo Igual Comportándose Igual Alegre Contento Orientando Explicando Lo veo Como si estuviera Presente Yo lo voy a decir Extraño mucho Yo lo extraño Mucho 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 Mucho